y soy coordinadora de educación superior en la embajada de estados unidos aquí en colombia y bueno la embajada americana ofrece una red de asesoría que se llama education usa es también el esponsor de esta feria del día de hoy y education usa es una red de asesoría que brinda información sobre cómo estudiar en estados unidos y cuáles son las oportunidades que existen para educación superior en este país aquí en colombia somos 11 centros de asesoría ubicados en los nueve colomboamericanos en el país y también en las instituciones de cultura y fulbright y básicamente lo que ofrece education usa es información de las becas y oportunidades que ya existen en estados unidos en cuanto a oportunidades de las universidades en estados unidos es un poco diferente del sistema porque en vez de tener como oportunidades directas a través del gobierno las oportunidades se encuentran en las mismas universidades entonces education usa orienta al estudiante en cuanto a donde buscar opciones en las más de cuatro mil universidades en estados unidos ¿cuál es la carrera o los programas que más buscan los estudiantes? pues vemos en centros de education university estudiantes que quieren estudiar de todo pero más que nada estudiantes buscan temas de ingeniería pues de todo tipo civil, petrolera, electrónica y demás también de administración de negocios y también de inglés hay muchos que buscan programas intensivos de inglés de un mes, dos meses hasta un año ¿Qué otros programas de la Embajada Americana que pueden beneficiar a los estudiantes en el día? bueno la embajada también ofrece programas de intercambio pues a corto plazo digamos que no es para obtener un título necesariamente sino que la embajada ofrece programas para estudiantes de colegios para ir un mes una inmersión en inglés por ejemplo una inmersión cultural también hay programas para estudiantes universitarios que quieren ir un mes, un semestre a hacer como intercambio y estudios pero más cortos los invitamos a todos a visitar la página de la embajada y también la página de education USA para revisar las oportunidades que ofrece la embajada listo 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 listo